Hemos decidido en el marco de haber conformado un comité de emergencia dentro de las universidades con las secretarías rectorales y las autoridades del Hospital Virgen María de Fátima donde hemos decidido esto, suspender en carácter preventivo las actividades. Tiene, digamos, dos acciones. Una, suspender las actividades, ¿no? Para tomar algunas acciones preventivas dentro del campus vamos a hacer unas fumigaciones que ya están previstas de acuerdo a las recomendaciones que tenemos por la gente de seguridad y higiene donde nos decía que de acuerdo al clima que presentamos de altas temperaturas sumado al brote que tenemos de dengue a nivel capital, en la ciudad capital y en el interior es pertinente que hagamos la fumigación dentro del campus y el tema del coronavirus también donde están regresando de otros lugares y de otras provincias principalmente una población muy grande de estudiantes debido a estas situaciones que hemos decidido tomar esta medida preventiva para analizar con el comité de emergencia cuáles van a ser las acciones que vamos a ir tomando. Esta decisión institucional alcanza al personal no docente, al personal docente de la capital de las sedes regionales del interior del Parque Tecnológico y del Colegio Universitario General San Martín. En el caso del Hospital de Clínicas, en el día de mañana, se tiene previsto una actividad que está relacionada con la capacitación y la formación con autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, que ya estaba prevista con antelación, razón por la cual se va a llevar a cabo esta actividad mañana normalmente en el Hospital de Clínicas, pero no obstante, el Comité de Crisis, de Emergencias va a reunirse en el mismo hospital analizando cuáles van a ser las medidas que se van a ir aplicando también para el resto del personal del Hospital de Clínicas. En virtud de que el estudiante, por los derechos que tiene, ¿verdad?, y poder desarrollar esas actividades académicas, no se vea afectado en lo que pueda haber tenido que ver con alguna evaluación o algún proceso de trabajo práctico o alguna cuestión vinculada a lo académico, que el docente revera con sus estudiantes para la semana que viene. En ese sentido, ya trabajaremos con los departamentos para identificar estos casos y llevándole tranquilidad a todo el estudiantado que no van a tener ni hubiera afectado de alguna manera el cursado de su carrera.